Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una masa de ocalde invertido o inverso. Vamos a comenzar elaborando la masa de mantequilla. Vamos a actualizar 400 gramos de mantequilla y 200 de harina. La mantequilla, mejor fría. La harina, harina común. Con el batidor plano vamos a mezclar hasta que se integren los dos ingredientes. Yo lo estoy haciendo con el batidor, pero se puede hacer perfectamente a mano. ¿Pero qué es exactamente un ocalde invertido? Es como el ocalde convencional, solo que las capas, para su elaboración, se hacen al revés. Normalmente es una masa de harina que encierra o envuelve una masa de mantequilla. En este caso es la mantequilla que encierra a la masa de harina. Nos aseguramos que no queden trocitos de mantequilla sin integrar. Si es así, seguimos mezclando un poco más. Es un poco más difícil que el convencional, pero solo el primer pliegue. Después es prácticamente igual. Pero su resultado es superior al ocalde convencional, en todos los aspectos. Ok, ya la tenemos lista. Para estirar la masa de mantequilla vamos a usar hojas de plástico o papel de horno. Aplanamos un poco con las manos, cubrimos con el plástico y empezamos a estirarla con el rodillo. Vamos a formar un rectángulo de aproximadamente 40 x 25 cm. Tal cual lo reservamos en el frigorífico, no en el congelador. Vamos a preparar nuestra masa. Vamos a poner en el bol las dos harinas, sal, mantequilla derretida y la mitad de agua aproximadamente. Una cosa importante es que la mantequilla derretida y el agua estén a una temperatura similar. La otra es cosa tibia, o sea, templada. Vamos a mezclar con el gancho hasta que veamos que la mezcla se junta. Vemos que la mezcla está un poco seca y entonces le vamos a añadir un poco más de agua. Sacamos la masa del bol. Comprobamos con las manos que no haya partes secas en la masa. Si vemos que sí, juntamos con las manos para repartir la humedad en la masa. Le vamos a dar un poco de forma rectangular y la envolvemos en papel film. Y la vamos a dejar descansar en el frigorífico de 15 a 20 minutos. Usando un poco de harina, vamos a estirar nuestra masa como un tercio menos que nuestra masa de mantequilla. Es decir, cuando coloquemos nuestra masa sobre la placa de mantequilla, nos debe quedar aproximadamente así. ¿Veis? Un tercio más pequeña. Para cerrar nuestra masa con la mantequilla, vamos a hacer un pliegue o doblez sencilla. Doblamos la parte de mantequilla sobre la masa. Y ahora la otra parte la doblamos encima de la mantequilla. Esto es lo que se llama pliegue, vuelta o doblez sencilla o simple. Ahora la mantequilla todavía está bien para seguir trabajando. Si veis que está blanda, pues 10 minutos al frigorífico. Siempre usando un poquito de harina. Y con la masa siempre en la misma posición. Vamos a estirar a lo largo y un poquito a lo ancho. Si tuviéramos una mesa más grande, le podemos dar un poco más de largura a la masa. Retiramos el exceso de harina. Y ahora vamos a hacer un pliegue doble. Doblamos así. Retiramos harina. Y traemos el otro extremo hasta el borde. Es mejor dejar un poco de espacio en el medio. Es decir, que los dos extremos no se junten. Y ahora doblamos así. Esto es una doblez o pliegue doble. Ahora sí, la cubrimos con film y la vamos a reservar de 20 a 25 minutos en el frigorífico. Recordad que ya hemos hecho una doblez simple y una doble. Recordad que ya hemos hecho una doblez simple y una doblez simple y una doblez simple y una doblez simple. Vale, recordad la masa en la misma posición que antes. Empezaremos a estirar de nuevo a lo largo. Cuesta un poco al principio porque lleva mantequilla y como es normal en el frigorífico se ha endurecido un poco. Le damos un poco de anchura como antes. Ahora vamos a hacer otro pliegue doble como antes. Vosotros podéis intercalar los pliegues como queráis. A final del vídeo tenéis una guía muy útil. Envolvemos de nuevo la masa y la dejamos descansar en el frigorífico de 20 a 25 minutos. Vamos a hacer el último pliegue. Vamos a hacer uno simple para terminar. Gracias por ver el vídeo. Vale, ya lo tenemos. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora ya se puede usar la masa para cualquier receta. Si veis que es mucho, podéis congelar la mitad perfectamente. O dividirla en dos y congelar las dos mitades para otro día. Yo la voy a estirar un poco, la corto por la mitad y la guardo en el congelador. La semana que viene vamos a hacer una receta con este ocaldre invertido. Leeros la guía que está al final del vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.